Bienvenidos a todos, hoy vamos a hacer una deliciosa agua de manzana A continuación empezamos con la preparación Vamos a utilizar medio kilo de manzana, 50 gramos de azúcar y dos canelas Bueno, hoy ya tenemos dos litros de agua A continuación vamos a pasar a integrar canelas y unos cuantos clavos de olor Y también nuestras manzanas que ya están cortadas Ahora vamos a dejar cocinar 15 minutos, ya volvemos Ya pasaron los 15 minutos y ya nuestras manzanas están listas A continuación vamos a pasar a apagar el fuego Y ahora vamos a pasar a licuar nuestras manzanas Y ahora vamos a pasar a continuación Lo vamos a pasar por un colador Aquí hemos terminado de colar, ahora vamos a pasar a integrar 50 gramos de azúcar Y pasaremos a mezclar Ahora vamos a pasar a integrar en una jarra Y de ahí serviremos un vaso para disfrutar Ya quedó esta deliciosa agua de manzana saludable Una receta muy sencilla de hacer Es una buena opción para la lonchera de los niños Si les gustó mi receta dejen un like, suscríbanse y ya nos estamos viendo en la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!